Let's go Sobraron las palabras Nos atrapó la seducción Con solo una mirada Sabíamos a la intención Me la acerqué Le pregunté ¿Quiere bailar? Me dijo yes Me la llevé a otro lugar Y me entregue al pase Y al igual ella también Ahora me llama para otra cita Y sé que ella necesita Que le hago un par de cositas De esa mala mala Que la pone bien loquita Y no Por eso llama para otra cita Más Y sé que ella necesita Que le hago un par de cositas De esa mala mala Que la pone bien loquita Y sé que quiero volver a tenerla en mi cama Semi desnuda Llena de ganas Pidiéndome que le haga el amor El amor Mis labios recorriendo su espalda Mis manos rozando bajo su falda Su cuerpo completo Va dañado en su lado Y yo perdiendo el control Ahora me llama para otra cita Y sé que ella necesita Que le hago un par de cositas De esa mala mala Que la pone bien loquita Y no Por eso llama para otra cita Más Y sé que ella necesita Que le hago un par de cositas De esa mala mala Que la pone bien loquita Dice No hay nadie Que la toque como yo Más Solo Sexo Aquí necesita El amor Ahora me llama para otra cita Y sé que ella necesita Que le hago un par de cositas De esa mala mala Que la pone bien loquita Y no Por eso llama para otra cita Más Y sé que ella necesita Que le hago un par de cositas De esa mala mala Más Que la pone bien loquita Y sé In your heart Let's do it Ride it My body My body My body Call it Jump on it If you're holding Let's do it Ride it My body ¡Gracias por ver!